...gran belleza interior. ¿Y qué les parece si escuchamos un mensaje que nos dejó grabado Alejandra Mena Rodríguez, nuestra belleza Coahuila 97, que en estos momentos se encuentra en Guatemala, representando a México en el certamen internacional Belleza Mundial 98. Vamos con ella. Muy buenas noches, estimado público. Realmente son muchísimas las cosas que quisiera decirles hoy, pero sé que el tiempo es breve. Considero que lo más importante es agradecer a ustedes todo el apoyo que me han brindado antes y durante mi reinado, y sobre todo el amor y la paciencia que han tenido conmigo. A todas las participantes les deseo mucha suerte, y que es de veras admirable el valor que han tenido de estar aquí. A la ganadora, o a la que porte la corona, tendrá todo mi apoyo y le deseo que realmente logre sus sueños como yo lo he logrado, y que llegue más alto de lo que yo hice. Quisiera decirles que no estoy físicamente con ustedes, pero mi corazón está aquí. Sin embargo, estoy realizando uno de mis tantos sueños, representando a México en mi belleza mundial, en el país de Guatemala. Tengan por seguro que daré mi mayor esfuerzo. Y bueno, no me queda más que decirles y desearles que pasen una agradable noche, y las felicito a todas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, toda la suerte, hasta...